Frenar los debates estériles y planear el futuro de Puebla para los próximos 20 o 30 años fue el llamado que hizo el gobernador Rafael Moreno Valle en la presentación del desglose del cuarto eje del Plan Estatal de Desarrollo, Política Interna, Justicia y Seguridad. Que no podemos seguir sujetos a los vaivenes políticos que se dan en los distintos cambios de gobierno, que por ello debemos entrar en un esquema de planeación sustentado en criterios técnicos que nos comprometa a todos moral y políticamente. El gobernador reiteró que seis años son insuficientes para transformar a Puebla y superar los retos que tiene en materia de pobreza y otros indicadores, pero el compromiso es mejorar en todos los aspectos para construir la felicidad en los habitantes. La felicidad es algo que requiere no solo la salud, sino también requiere aspectos intangibles que solamente se construyen en estados exitosos, porque si los habitantes del estado son felices, son plenos en sus vidas. El secretario general de gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, presentó ante representantes de todos los sectores de Puebla este proyecto basado en cinco valores como cimientos, con cinco ejes de trabajo en este programa sectorial de paz social y corresponsabilidad para construir un estado de paz. Este modelo está integrado por cinco valores, por cinco ejes de trabajo que son nuestras responsabilidades sustantivas, por un medio y en la búsqueda de un único fin. Los valores son la colaboración, la generatividad, la verdad, la efectividad y el conocimiento, mientras que los ejes son de legalidad, gobernanza participativa, gobernabilidad, protección de la sociedad y eficiencia institucional e innovación. Ante los retos de Puebla, reforzó la idea de hacer políticas a largo plazo que tengan como objetivo mejorar la seguridad, proteger a la sociedad y lograr la prosperidad a través de la paz. Con imágenes de Ramsés de la Lanza, para SICOM Noticias, Ilia Zambrano.